a quien de vosotros nos ha perdido el clásico taco de plástico que lleva a las escaleras y hemos optado por la solución más rápida para nuestro canal de suelo de poner alguna cinta o alguna cosa bueno yo voy a eliminar la cinta totalmente y en un gran supermercado o un gran comercio de bricolaje que todos sabemos cuáles he encontrado estos tacos que venden tanto para las sillas como para la mesa y en este caso para las escaleras porque fijaros el ángulo que tiene para cuando la sala está abierta pues simplemente con un masillo va a entrar muy 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 a presión y ya lo tenemos ya tenemos nuestras caderas totalmente desecida para el suelo